La verdad es la que es el chichito Y algo que quise ser muerto Me lo he clipeado del momento Abel Bugazo está en tu común Ya es que Abel está en mi comunidad Abel está en todos los lados hermano No digo que Abel es como un furúnculo hermano Es como un grano en el culo Como para no estar Está en todos los lados hermano Dame caso Tú de Abel Donde sea Y Abel responde